¿Se imagina que las escuelas y colegios vuelvan a ser el centro de la comunidad como eran antes? Sí, con la estrategia Escuelas Modelo y gracias a la participación social, el Ministerio de Educación le ha dado una nueva vida, una nueva cara a 27 centros educativos en comunidades a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Ministra, qué ilusión, vieras la alegría que me da, porque la sociedad costarricense está abrazando, protegiendo y desarrollando a esos centros educativos. Cuéntale a los costarricenses qué son las Escuelas Modelo. Claro, señor presidente. Vea, lo que hicimos fue dar a conocer las necesidades de los centros educativos a sus comunidades, a los padres de familia, al sector privado, en fin, a todos los que pudieran tener un interés de contribuir con el mejoramiento de la educación. Y logramos en conjunto ya, contundente, equipar y renovar escuelas con limitaciones importantes para su funcionamiento, sobre todo escuelas ubicadas en zonas de menor desarrollo. Mire, se atendieron temas de conectividad, infraestructura, comedores, seguridad, equipamiento, útiles y suministros, y también el cuidado, por ejemplo, de los jardines y las huertas. En solo unos poquitos meses hicimos el diagnóstico de qué necesita una escuela Modelo y logramos conseguir más de mil millones de colones para apoyar a esos centros educativos. Lo más importante es que este fue un esfuerzo liderado por el Estado, pero con la colaboración de la sociedad para devolverle no solo la ilusión a nuestros estudiantes, sino la posibilidad de un éxito en la vida, contundente, como dijo usted, a través de este proyecto. Así es, señor presidente. A este esfuerzo, vea, se sumaron más de 100 empresas y comercios, líderes sociales, familias, y participaron activamente las juntas de educación, los directores de esos centros, docentes, el personal de los centros. Tenemos toda la gran familia MEP volcada hacia el centro educativo como debe ser. Yo quiero aprovechar para invitar al dueño de la ferretería, la carnicería del pueblo, a la señora que tal vez tenga una bomba gasolina o un restaurancito, una soda, a la Junta Directiva de la Cooperativa, de la comunidad, a las asociaciones de desarrollo, a todos ustedes, miren, miembros de los comités cantonales de deportes, Súmense a esta iniciativa Escuelas Modelo. Vean cómo valorando nuestras escuelas como pilares de sus comunidades, hemos cambiado la experiencia educativa a más de 7 mil estudiantes ya. Ya abrimos el camino, pusimos los ejemplos, tenemos cómo juzgar. Y es un Ministerio de Educación Pública que toma en cuenta la población, que toma en cuenta la comunidad, porque si realmente queremos que la próxima generación crezca en un país mejor, tenemos que concentrarnos en eso, en niños, jóvenes, estudiantes y las escuelas del mecanismo. Muchas gracias, la felicito, vamos para adelante. Costa Rica tiene como firme propósito que la próxima generación crezca en un país mejor.